antes de hecho yo recuerdo que cuando yo entré había eran actores de cine de televisión de teatro o sea eran actores muy completos no eran actores que tenían unas voces muy bonitas y muy características muy definidas ahora todas las voces se parecen ahora se ha abaratado mucho ahora entra a cualquier persona en el doblaje antes bueno yo era de cualquier persona en ese tiempo pero a lo que me refiero es que si tú tienes aptitudes si tú puedes hacerlo pues está bien pero hay gente que no no tiene cualidades para poder hacer probar que no ese entonces si ha cambiado ha cambiado mucho ha cambiado para para menos no simplemente por ejemplo al paso del tiempo de mi hijo él dobló la voz de tengo un hijo el más grande que tiene 28 años y él fue la voz de simba en este cómo se llama el rey león en el rey león aquí estaba castellanizada pero sí sí porque si mire que su hijo había hablado a simba de joven a simba niños sí sí y ahí actualmente este está muy reducido en los grupos de doblaje no entonces inclusive de personas con que no nos dan trabajo a porque piensan que ya como como ya eres grande como ya tiene cierta edad entonces ya estás muy escuchado o muy oído caso por ejemplo de mi compañero salvador pájar que él es él es muy bueno él siempre ha sido muy bueno y lo será y sin embargo él no no casi no trabaja es un fenómeno muy muy raro que se ha dado no en donde este se han creado pequeños grupos pequeños monopolios y aparte que se ha extendido el doblaje para centro y sudamérica por ejemplo o sea lo bonito de méxico es que tenía una una forma neutra de hablar que tiene tenemos una forma neutral por eso les gusta a al mundo de hispanoamérica porque inclusive hasta los argentinos tienen escuelas para aprender a doblar de una forma neutra no y ya ya no hablan ellos ya no hablan con el acento no si a lo mejor este se les llega a escuchar un poco pero ya ya se han quitado ese acento pero sin embargo no llegan a tener la la misma calidad de actuación pero si el doblaje definitivamente el antiguo era este mucho mejor no era definitivamente un doblaje que inclusive hicimos yo estuve en 1979 en este en los ángeles en eeuu se hacía doblaje y pagaban muy bien pagaban te pagaban este al mes 1500 dólares 1500 dólares y te alcanzaba muy bien no era muy divertido en 1979 por doblaje a mí me gustaba mucho estar allá porque yo me trabajaba muy a gusto y nos quedaba una discoteca una disco en frente entonces todos los días íbamos a bailar y todos los días nos emborrachábamos bueno no mucho poquito porque si no luego me iban a decir uy qué borracho ese tío mira te vas para nada para nada y este y hacíamos una serie que la que te digo que se llamaba Mazinger Z entonces ahora que me presento en las convenciones como en estas convenciones les gusta mucho este las cosas japonesas todo lo japonés pues yo tengo yo tengo muy poquito no yo hacía una serie que se llamaba las aventuras de Gigi donde hablaba un perro que era era un perro que hablaba así oye Gigi definitivamente no se encanta vivir contigo y Coco era muy parecido a Gonzo pero hablaba así más o menos ay si Gigi nos encanta estar contigo entonces ahora canto en japonesa este en las expos la la Mazinger no y más o menos así es la canción ese Oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así más o menos vela! ¡Qué grande! Y me imagino que todos los fans se enseguida... Casi no se oye, ¿verdad? ¡No! ¡Sí se oye! ¡Sí se escucha! Así que aquí está el micrófono Este era el tema de introducción de la... ¡Ay de... ¡Ooooh! ¡Qué más es el que... ¡Rotter de Panchi! ¡Y nos da... ¡Baxinga! ¡Con esta paella! ¡Baxinga! 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 ¡Sí! 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 ¡Es verdad! Tú me imaginas que todas no... Tengo amigos de amigo a este... A una persona que hizo las caricaturas de Gurgi ¡Ah! Él es mi amigo en Facebook Entonces estoy en deuda con él Porque yo tengo un vídeo de una entrevista que nos hicieron del Caldero Mágico En la televisión en ese tiempo Fuimos a un estudio de televisión Y nos hicieron una entrevista Pero yo eh... Tengo subido en YouTube la versión corta Y próximamente voy a subir la... La versión este... Larga Que está muy interesante Porque él se pone a dibujar a mano los personajes Los personajes de la cinta del Caldero Mágico Entonces este... Es muy bueno, ¿no? Es muy bueno este... Este amigo que tengo de Disney, ¿no? ¡Qué genial! Se llama... Poli... 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 Bueno... Al ratito que me acuerde les digo ¡Sí! Bueno, seguimos con las preguntas Porque si no, ya nada más las interrumpo No se preocupe ¿Qué preguntas más tienen? También le queremos preguntar Si prefiere doblar películas de animación Con personajes como Wookie o Dinky O prefiere doblar películas en carne y hueso O sea, de personajes reales Como por ejemplo yo creo que... Que hizo la voz de Adam Sandler en alguna película Me parece... Ajá... Pues a mí me gustan de los dos Me gustan algo más de... De dibujos animados Porque este... Pues... Eh... Les puedes meter más... Eh... De tu propio... De tu propia creatividad, ¿no? Puedes hacer tu propio personaje Eh... Y hay otras que... Que si prefiero este... De hecho de los dos me gustan, ¿no? Me... Cuando son personajes... Eh... Eh... Que no son animaciones Que son reales Me gusta hacer casi que sea su propia voz Por ejemplo... El caso del pingüino De Danny Dedito Oswald Cobblepot Como él habla, ¿no? Que en inglés dice... My name is... Eh... Oswald Cobblepot And I'm not an animal I'm... I'm a human being And my... My father... They loved me O sea, eh... Es... Es más bonito Yo hago así la voz igual que él, ¿no? No... Yo soy animal Soy un ser humano Pero mis padres... Me alojaron a la alcantarilla Como si hubiera hecho estremendo No... Y eso no me gusta Y además... Voy a dar a Batman Que no soporto Y muy pronto voy a acabar con él Sí... Porque... A los villanos no nos quieren Solamente quieren... A los... Superhéroes Pero yo soy mejor... Que los superhéroes Y tal vez... La palabra que quieran escuchar es... Esa es la... La... La voz de... Del pingüino Entonces tal y como habla él En este... En inglés Pues así me gusta ponerle... La voz, ¿no? Que suena igual Eh... Me gustan mucho las películas de comedia Son muy simpáticas, ¿no? Me encantan las películas de comedia Como son este... Eh... Tengo varios personajes como dices...